Flaviano Castillo Chura, alcalde del centro poblado de Santa Cruz, distrito de Patambuco, provincia de Sandia, informó que constantemente se registrarían asaltos a mano armada hacia los vehículos que transitan en las vías de la selva puneña. Por los asaltantes, por esos motivos los transportes están saliendo muy temprano, hace mismo de allá también sale, de la provincia sale más temprano, porque demasiados asaltantes por los tránsitos también, así está. Este año más o menos estará pasando como 10 a 15 asaltos por la provincia de Sandia, del mismo Sandia, del lado de Paralimbane, Patambuco, y también del San Juan del Oro por toda la provincia de Sandia. A su vez, detalló que dichos asaltos se producirían a raíz de que una gran cantidad de mineros informales, provistos de gran cantidad de dinero, se movilizarían por dichas vías, lo cual pondría en la mira a besados delincuentes. Buses y minibanes. ¿Por qué? ¿Por qué de repente asaltan? No sé, es que no sé, los asaltantes ya sabrán por qué asaltar, ¿no? Porque por, no sé, por, digamos, por falta de trabajos o será por motivos que no pueden trabajar, por esos asaltos, lógicamente. Por los meneros, ¿por qué? Los meneros, por los meneros, hay meneros, no son formales, no son formales, son meneros informales, y por ese motivo pasan los asaltantes en esta provincia de Sandia. Asimismo, refirió que cuando informarían de dichos asaltos a la Policía Nacional del Perú, estos no pondrían a acudir al llamado, indicando que no tendrían combustible, movilidad y personal para poder desplazarse. Porque esos asaltos no debe haber, porque no hay, las policías, llamamos en los asaltos a los policías, y los policías no nos auxilian ni por un lado, ni así de los transportes, ni así mismo a los pasajeros, no hay.